Por esta calle iba en pálidas auroras con paso firme a la jornada de labor cordial y simple era la ronda de mis horas amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle en una noche uraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer doble la esquina sin pensar lo que perdía me fui del barrio para nunca más volver barrio de mis sueños más ardientes pobre cual la ropa de mi gente para mí guardabas toda la riqueza y yo visnaba la tristeza cuando te di mi último adiós barrio, barrio pobre estoy contigo vuelvo a cantarte viejo amigo perdona lo amargo y torpe de mi tanto pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz